Buscaré a mi mogo ¿Dónde estará mi primavera? ¿Cómo andamos? ¿Cantamos, hacemos música o qué hacemos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches equipo ¿Cómo estamos? Hola varón ¿Cómo es eso? Hola Martín ¿Cómo va bien? Che loco Qué bien que la pasan acá Hola viejo Hacemos Hacemos el cambio Si van ustedes cuatro Nos quedamos Vamos a esperar Tengo un igual ¿Cómo ven? ¿Macho o bueno? ¿Hembra? ¿Qué estabas cantando recién? Qué bonita No, pero estábamos haciendo poca ruida Venía con él si nos tiraban con algo No Eso son los que tenía nosotros Qué bonita clase Qué bonito que está esto Che, pasen Una cosa de la tele Otra cosa de la calle Espectacular Buenas noches Bienvenido Banda 21 A la casa de Gran Hermano Esta es Sisterland La favorita de todas ¿Viste? Está buenísimo Che, qué le... No, no se imaginan La verdad que para nosotros Un placer, un orgullo Poder estar con ustedes Y nada Hay mucha gente que Que los quiere muchísimo Sí Todavía no dimensionan Para nosotros más orgullo No, sí, que ustedes estén acá Pero... Exactamente, pues vienen ustedes O sea... Sí, como... Estamos metidos más o menos En el tema de los medios Y... Ah, usted, ayer Jean Carlos Y es como que estamos... Ah, estuve viendo, sí Estuve viendo Así que... No, se armó la... La joda Grupo Play Así que... Buena Cota El chica de acá Si hoy El Flaco Pailo ¿Sabés qué? No sé, la que nos morimos En la cabeza Sí, es un personaje Es un personaje mal ¿Vos sos de Córdoba? ¿Capital? ¿De Río Cuarto, no? De Río Cuarto ¿El? ¿Sos de Capital? Ah, vos sos de Capital Yo vivo hace 6 años en Córdoba ¿En Capital también? Sí ¿Por dónde vivo? Y yo estaba viviendo antes En lo que era Cerca donde está la cancha de talleres Antes Cerca de mi casa ¿Por dónde? Yo me mudé, me mudé ahora Hace... Eras vecino ¿Vos tenés el auto así? Sí ¿Para la zona? No, no, no ¿Vos vio en los bulevares? ¿En los bulevares? ¿En Barrio Cuarto? ¿En Barrio Cuarto? ¿En Barrio Cuarto? En principio de Barrio Cuarto Es cerca del aeropuerto Sí Es espectacular Bueno, yo soy nacido en Mendoza Pero ya hace ya varios años Que estoy en Río Cuarto Soy huevón ¿Es con aviones que no es sobra? ¿De Río Cuarto? ¿De Río Cuarto? ¿De Cordobés? ¿De Cordobés? Yo soy argentino, yo soy cubano Así que cacón Yo soy cubano Y ahí vemos a los chicos hablando con el grupo Córdoba simpatizo mucho con Talleres Yo bien te invito en Altagracia Altagracia Ah, muy lindo Si todos tenemos Yo tengo mucha familia en Córdoba ¿Cordo? Sí Tengo... Preguntá porque siempre les cuento a los cordobeses Enfrente de casa vive la Bustamante Que es una de las bandas de Talleres La Bustamante no sé si la conocés Bueno, es enfrente de mi casa Así que después tenés que mandarle un saludo a todos Yo vivo en Barrio Jardín Ah, ya, a 6 cuadras de la cárcel Bueno, hasta así Después cuando... Acá se viene ya... Claro, sí Cuando termine todo esto Seguramente vamos a invitar a alguna gira Ah, dale Estaría buenísimo Ajá El domingo ya... El domingo... El viernes se va uno... Uy, qué bacana Qué momento, ¿no? Hoy nos enteramos Aparte nos informaron hoy, ¿no? Nos informaron ayer una chica que gritó afuera El viernes se va uno... ¿Así? Un cuarto Empezamos a transpirar todo... Uy, no, jodeme que se va uno Y se va a corroborar Ya en la última instancia No se ve la gente afuera Sí... Hoy me llamaron y me mandaron 300.000 mensajes Manda saludos Decirle... Viste... Con esto también en Twitter así Yo tengo también Twitter así Yo puse... Bueno, estamos en el canal, estamos por entrar Me llovieron 50.000 así en un momento de... ¡Eh! Manda saludos para tal lado de la gente ¿Sabés qué pasa con eso? Que es un dilema que tenemos Porque... Obviamente... Uno que está afuera quiere recibir el saludo de los que están adentro Exacto Pero eso es imposible El primero porque no se puede Vos hoy nos explicaban bien y es real, viste Vos... Ponele que le dan 3 minutos Claro... 3 minutos... Que la gente está así... Escuchando... Saludos... Y mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito tu pelo negro! ¡Ay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito es sentir que estás aquí! Junto a mí ¡Eh! ¡Eso! Seguimos de fiesta Báilalo, báilalo, báilalo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Todo el mundo arriba La palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Eh! ¡Y lo va avanzando! ¡Eva! ¡Y caos! ¡Eva! ¡Qué bonito! ¡Uuuu! ¡Ja! ¡Seguimos! ¿Quién llegó? ¡La veintiuno! Y los chicos no se aguantaron Y se pararon al cuarto de allá ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Sé que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al ver la alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y yo pensé que si era yo mi vida se me acabó de dar el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por qué vivir y que la busques es un absurdo Y por siquiera lo que es Olvídala No va a pasar para mí Por eso quiero hablar y leer Siempre siento romar y leer que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Y vamos a todos ¿Qué dice? Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti me busco otra ilusión A ver, a ver, a ver la mano arriba, arriba, arriba De aquí para, de aquí para, de aquí Y va, 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 va Vamos la gente de General Pico Sí, señor Raíto Vamos A la vueltita Oye, compadre Olvídala Buenísimo Tomá Tomá Che, la verdad La verdad que podríamos ser siete Lo que sí que vamos a tener que Un escenario más grande lo único Pero nos acomodamos y Vamos para adelante Che, ya me dio calor, eh Espectacular Ya tú sabes Y esta canción Nació de un pensamiento Y yo solo quiero sentir Mi niña bonita Lo que siento por ti Es terror y pasión Tú me haces Es sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Ya no sé Que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Arriba, arriba, arriba Mi niña bonita Mi princesa Me siento a las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que cielo Si tengo deseo El dolor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña de lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Cuando nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, ay, 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 amor Este muerto como espuma sube Y cuando te tomo de la mano Por el parque camino en las nubes Parece mentira Que yo no recuerdo nada Porque solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Mira Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado Que la cosa puede llegar En cualquier momento Yo no imaginaba Que conocer algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de amigas Vamos, chicos, vamos Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento a las nubes Cuando tú me besas Me siento con tu sueño Más alto que su miedo Si tengo deseo Mi niña bonita Brillante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Vamos, dice, dice, dice Aquí hay amor 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 Bueno, gran hermano Para toda la Argentina Con cariño Nuevamente La 21 Mi niña bonita Ahí Qué cantores que son Increíble Los que no agitan nada Papá No, me ponés en el micrófono Me muero Ay, ay, ay Me olvido de la canción Todo Este tiene más noche Que la luna Me parece Yo No, no, no No, no, no O la actitud La actitud la tiene el tipo La actitud La actitud Pero aparte Tampoco es tan difícil IOC Se quema Mariana Se quema La Gise Se quema Abril Se quema Y todo el mundo Se quema Argentina completa Se quema ¿Y qué? Se quema Se quema Pero parame esta música ahí Que esto no empezaba ¿Sí, señores? Dale, maestro, la trompeta Dice así Otra vez ¿Qué? El mismo calor ¡Uh! Otra vez El mismo calor ¡Me quemo! Otra vez El mismo calor ¡Ay! Otra vez El mismo calor Sí, pa' las muchachas ahí Cintura Eso pa' las chicas Para que las chicas lo vean Por la televisión Sí, sí, sí Aflojando Lo que la dizarra Sube, 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 sube Otra vez El mismo calor 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 Y aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Y aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Prepara la neverita, porque pa' la playa voy Prepara la neverita que los muchachos como salgan de acá Otra vez, el mismo calor A juntar todas las horas Otra vez, el mismo calor Abierto Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Muchachos Cintura, cintura, dale a cintura Cadera, cadera, dale a ca...